En muchas ocasiones nos encontramos en situaciones en las que decimos Dios, necesito que me hables, necesito que me muestres qué es lo que tú tienes para mí, necesito que puedas ministrar mi corazón y creo que en este momento es una gran oportunidad para que tú puedas abrir tu corazón allí donde estás y puedas decirle Espíritu Santo ven a mi vida, ven y ministra mi corazón, bienvenidos a esta mañana de adoración, de alabanza, de oración y de entrega en la presencia de Dios, nos encanta poder compartir este espacio con ustedes porque sabemos que son espacios que nos permiten tener una intimidad con Dios, que nos permiten crecer en esa relación que estamos construyendo día a día en la presencia de Dios. Sabemos que Dios va a ministrar cada corazón, así que prepárate allí donde estás, prepara tu libreta, prepara tu Biblia, tu corazón, tu mente y deja que Dios pueda ministrarte en este momento, que Dios pueda tocar tu corazón, que Dios pueda hablar a tu vida de manera específica. Me encanta cómo en la palabra de Dios encontramos en Primera de Samuel, capítulo 3, el llamado que el Señor le hizo a él, cuando todavía era muy joven, cuando todavía no veía muchas cosas pasar en su vida, él recibió ese llamado de parte de Dios, y en Primera de Samuel 3, versículo 1 dice, Samuel que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Eli, en esos tiempos no era común oír la voz del Señor ni eran frecuentes las visiones, Eli ya estaba quedando ciego, un día mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios, la lámpara de Dios todavía estaba encendida, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy, y enseguida fue corriendo donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, le respondió Eli, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado, por tercera vez llamó el Señor a Samuel, él se levantó y fue a donde estaba Eli, aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Eli se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho, ve y acuéstate, le dijo Eli, si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama, entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Me encanta esto porque muchas veces nosotros esperamos que Dios nos hable de una manera específica y puntual, pero en esta palabra podemos encontrar como Dios lo primero que hace es hablar a nuestro corazón antes que cualquier cosa, antes que mostrarte los pasos que tienes que dar, antes que mostrarte las decisiones que tienes que tomar, antes que mostrarte las estrategias, el primero habla a tu corazón, el primero te sensibiliza, te dice, hey Ángela, aquí estoy Ángela y si Ángela escucha, Dios va a poder hablar a su corazón, pero es algo que está entre Ángela y Dios directamente, yo no le puedo decir a Ángela lo que Dios quiere hablarle a su corazón, yo no puedo decirle a Ángela, Dios te quiere decir esto específico, cuando Ángela no se lo ha permitido a Él hablarle primero, pronto yo puedo venir usada por Dios con una palabra profética, hablar a su corazón, pero si ella en su corazón primeramente no ha recibido esa revelación de Dios con anterioridad, para ella no va a tener ningún significado, para ella no va a tener ninguna importancia y muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde decimos yo necesito que Dios me hable, yo necesito que Dios me revele, pero de pronto pensamos si le pregunto a X persona o si le pregunto a este amigo, si le pregunto a mi mamá o a mi papá o a mi mentor o a quien sea que tengamos en nuestra vida, tenemos la respuesta, pero Dios en intimidad necesita que nosotros le busquemos a Él, que nosotros seamos como Samuel, cuando dice la palabra que Él todavía no conocía bien al Señor, que para Él todavía no había sido revelada la palabra de Dios y aún así ya Dios lo estaba llamando, así que esto es una muestra de que lo que Dios necesita es que nosotros tengamos corazones dispuestos para escuchar lo que Él tiene para nosotros, para escuchar ese llamado que Él quiere revelar a cada una de nuestras vidas, mi propósito no es igual a tu propósito, tu propósito no es igual al de nadie en este mundo, por eso es tan importante que en estos espacios tú puedas rendir tu corazón y en intimidad le puedas decir al Espíritu Santo Señor, yo quiero que tú me reveles tu propósito para mi vida, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me ministres, yo quiero que tú me reveles tu palabra Señor, así como se la revelaste a Samuel, Samuel todavía no te conocía, Samuel todavía no tenía una revelación específica, pero fuiste tú quien lo llamó, fuiste tú quien tocó su corazón Espíritu Santo de Dios y tal vez allí donde estás hay situaciones en las que necesitas que haya una transformación, en las que necesitas que haya un cambio, este es el momento para que tú puedas decirle Señor, quiero escucharte a ti, quiero escuchar que es lo que tú tienes en este momento, tal vez has orado por una persona en especial y esa persona tal vez ha estado distante de la presencia de Dios, ha estado distante del propósito que Dios pueda tener para esa persona, pero hoy es el día en el que tú puedas ser como Elí, que cuando Samuel se dirigió a él, Elí entendió que el Señor lo estaba llamando y no se trataba de lo que Elí pudiera decirle, porque Elí podía acoger y explicarle, es que esto es así, así, así y enseñarle la metodología para escuchar a Dios, pero Elí entendió que era importante en ese momento que simplemente Samuel escuchara directamente de Dios, la instrucción que iba a ser plasmada en su corazón de acuerdo al llamado que ya Dios había establecido para él, así que en ocasiones tenemos personas a nuestro alrededor a las que les hablamos, a las que les compartimos y tienen como un corazón reacio, pero tal vez en este momento tu posición es la delí, sino tanto de cuál es el método, qué es lo que debo decir, cómo se lo debo decir, cómo lo debe recibir, sino permitir que esa persona pueda buscar en intimidad a Dios y tú puedas ser ese intercesor y que en este momento tú puedas interceder por aquella persona que está en tu corazón, que está en tu mente, que deseas que conozca a Dios genuinamente, más allá de una religión, más allá de parámetros, más allá de reglas, que puedas realmente conocer la presencia de Dios y este es el momento para hacer esto, que allí donde estás la atmósfera pueda ser llena de su Espíritu Santo, la atmósfera pueda ser gobernada por su presencia, Él está en este lugar, Él está ministrando cada corazón, Él está ministrando cada vida, no hay angustia, no hay temor, no hay temor, no hay soledad, no hay escasez, sus pensamientos son de bien y no de mal, Él nos ama con amor eterno, por lo tanto nos ha prologado su misericordia y en esta mañana el Espíritu Santo te habla a tu corazón, en esta mañana el Espíritu Santo ministra tu vida y te hace el llamado específico, has estado dudando tal vez de cosas que Dios ha venido hablando con anterioridad, de cosas que Dios ha venido hablando a tu corazón y llega la duda y llega la inquietud y llega la pregunta, pero y esto cómo lo voy a hacer y Dios te dice lo único que necesitas es fe, solamente necesitas fe y buscar mi sabiduría, porque la palabra de Dios dice que si alguno está falto de sabiduría se la pida a Él y Él se la dará con abundancia y sin reproche, así que si Dios ha venido hablando a tu corazón que tú puedas disponerte y decirle Señor, revelame, revelame tu propósito Señor Jesús, ya no quiero esconderme más de ti, ya no quiero esconderme más de tu llamado, ya no quiero esconderme más de tu propósito, ya no quiero hacer las cosas más a mi manera, sino que quiero hacerlas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a lo que ya tú has preparado para mí Señor, hoy yo reconozco que te necesito, habla que tu sierva escucha, habla que tu siervo escucha. Adora al Espíritu Santo de Dios, Él está en este lugar, allí donde tú estás, está la presencia de Dios, inundando tu mente, inundando tu vida, inundando tu corazón, inundando tu ser. Oh, gracias Señor Jesús, gracias. Gracias Espíritu Santo de Dios, No es como un fuego Gracias Señor Jesús Avívanos Señor Gracias Señor Jesús Avívanos Señor Encienden nuestro corazón aquí Es como un fuego Que arde en mi interior Dile Señor tú eres mi único anhelo Mi único anhelo Rendirte a adoración Tu amor es como un fuego Que arde en mi interior Mi único anhelo Rendirte a adoración Tu amor es como un fuego Que arde en mi interior Que arde en mi interior Que arde en mi interior Donde tú estás Quiero amar Que arde en mi interior En la cruz Que arde en mi interior Que arde en mi interior Que arde en mi interior Llénanos Señor Jesús Llénanos de ti Espíritu Santo de vos No me eres fácil A ti pertenecemos Señor Jesús a ti pertenece todo Señor Mi mente y mi corazón Tus pensamientos Señor Son tuyos Mi ira es tuya Mis proyectos son tuyos Mi organización es tuyo Señor Mi deseo son tuyos Espíritu Santo de vos Pertenezco a ti Señor Soy tuyo Soy tuya Soy tuyo Soy tuya Espíritu Santo Dice el Señor Jesús Me pertenezco a ti Me pertenezco a ti Señor Jesús Mi amor es como fuego Que arde en mi interior Mi único anhelo Rendirte adoración Por tu pueblo Quiero bendirte adoración Por tu fuego lléname De tu amor me ha salido Al lugar donde tú estás Quiero paz Quiero paz De ti Señor En la cruz Soy bendito Quiero seguir En la cruz En la cruz En la cruz Gracias Señor Señor Jesús Que mi adoración Que mi adoración Que mi adoración llegue Señor A ti como olor fragante Padre celestial Gracias Señor Gracias Señor Conmigo Espíritu Santo Conmigo Espíritu Santo En la cruz 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 El mayor conocimiento en ese momento Y lo escoge a él Para ministrar su corazón Para revelarle su palabra Para revelarle la visión De lo que él estaba planeando hacer Y dice que al final la gente fue testigo De lo que Dios estaba haciendo realmente En la vida de Samuel Y como Dios ya lo había establecido como su profeta Pero esto solo requirió una cosa Y fue que Samuel dispusiera su corazón Para recibir la palabra que Dios tenía para darle Tú no te alcanzas a imaginar Qué es lo que Dios puede hacer contigo Si tan solo dispones tu corazón Para que él pueda usarte Para que él pueda ministrarte Y para que él pueda ser de ti Esa persona y ese instrumento de bendición En la vida de otras personas Aquí no nos habla de las características de Samuel Que era un hombre muy ágil Aquí no nos está diciendo que Samuel Era el hombre más sabio y conocedor De la palabra Aquí no nos dice que Samuel Era el hombre con la gran experiencia De hecho nos resalta y nos destaca Características puntuales Era joven todavía No tenía experiencia ni conocimientos Profundos en la palabra de Dios Pero tenía un corazón dispuesto Un oído atento a lo que él quería hablarle A lo que él quería revelarle Y que hoy esa sea la decisión Que tú tomes allí delante de Dios Que tú puedas decirle a Dios No importa mi capacidad No importa mi talento No importa mi conocimiento Yo te ofrezco mi corazón Porque Dios solamente necesita Un corazón que se disponga Para levantarlo y llevarlo De gloria en gloria Y de victoria en victoria Y eso es lo que Dios va a hacer contigo En este momento Y a partir de este momento Vas a ser ese instrumento de bendición No solamente en tu familia No solamente en tus amigos Sino incluso en vidas Que ni siquiera sabías Que podías estar impactando En este momento Vas a ser esa influencia Que va a transformar el entorno Que va a transformar la situación Que se va a levantar Para creer en lo que Dios Ha determinado Por encima de lo que diga la situación Por encima de lo que digan las circunstancias Por encima de lo que digan los problemas Está la palabra de Dios Está lo que Él dice Está lo que Él ya ha establecido Está lo que Él ya ha estipulado Para ti Para tu familia Para tu vida Para tus finanzas Para tus emociones Para tu vida espiritual Para tu salud En el nombre de Cristo Jesús Yo declaro Espíritu Santo de Dios Que tú restauras Que tú liberas Yo reprendo todo espíritu de muerte Ahora mismo Lo quebranto en el nombre de Cristo Jesús Todo espíritu de depresión Que ha querido venir a atacar la vida De cada persona Para poderlos distraer Del propósito Que ya tú has determinado Por ellos Como tus hijos Yo declaro Espíritu Santo de Dios Que tú levantas Una nueva generación Una nueva generación Que te adora Una nueva generación Que te exalta Una nueva generación Que levanta a otros No una generación Que critica No una generación Que se levanta para juzgar No una generación Que se levanta para señalar Sino una generación Que se levanta Para extender la mano Y llevar a la persona Que está a su lado A avanzar En tu propósito Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias porque tú eres bueno Gracias porque tú eres fiel Gracias porque tú tienes Un llamado especial Y específico Para cada uno de nosotros Y en este momento Tú lo estás revelando Tú lo estás hablando A cada corazón En el nombre de Cristo Jesús Toda duda Toda inseguridad Todo temor Sale de tu vida Ahora mismo En el nombre de Cristo Jesús Y yo declaro Padre Celestial Que tú los levantas Señor Como esos instrumentos En tus manos Para bendecir Las naciones de la tierra Padre Celestial Yo quebranto Toda enfermedad Que ha sido decretada En tu vida Que ha sido decretada En tu familia Yo la quebranto En el nombre de Cristo Jesús Y yo declaro sanidad Sanidad ahora mismo En el nombre de Jesús La enfermedad No tiene poder La enfermedad No tiene autoridad Y allí donde estás Vas a empezar a escribir La enfermedad No tiene poder Sobre mi vida La enfermedad No tiene poder Sobre mi familia La enfermedad No tiene poder No tiene cabida En mi hogar En el nombre De Cristo Jesús El Espíritu Santo De Dios Te llena El Espíritu Santo De Dios Te fortalece El Espíritu Santo De Dios Te levanta Ahora mismo En el nombre De Cristo Jesús Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Porque tú eres bueno Porque tú eres misericordioso Porque para siempre Es tu misericordia Señor Se renueva Cada mañana Cada mañana Tú renuevas Tus misericordias Para nosotros Gracias Espíritu Santo De Dios Porque tú nos bendices Para bendecir A otros Tú nos bendices Para ser de bendición Para ser luz En medio De las tinieblas Gracias Espíritu Santo De Dios Y a veces creemos Que ser luz En medio de tinieblas Tiene que ver Solamente con compartir El mensaje De Dios Con compartir Lo que hay En su palabra Pero también ser luz En medio de tinieblas Es poder ser Ese instrumento De bendición En la vida De aquella persona Que está pasando Por necesidad Traer esa luz En medio de la oscuridad De la tormenta En la que pueda estar Experimentando O sintiéndose Una persona En medio de la dificultad En medio de la desesperación En medio del hambre En medio de la angustia Y amo como Como familia Misión Paz Hemos entendido eso Tanto tú Como yo Como los que estamos En este lugar Hemos entendido Que nuestra misión Es llevar paz A las naciones Y llevar paz A las naciones Implica hechos Para poder desarrollar Lo que estamos Desarrollando En este momento Para llevar el mensaje Hasta tu casa Ha sido una bendición Poder contar Con esa Ese aporte Esa semilla De cada persona De poder seguir Y poder seguir llevando A las naciones Miles y miles Aquellos que le bendicen Y que podamos cerrar Este tiempo Adorándole a él Que tú puedas Levantar tu voz Que tú puedas Levantar tus manos Que tú puedas Rendir tu corazón Y en estos Últimos minutos Tú puedas decirle Señor Gracias Señor Mi corazón es tuyo Mi vida te pertenece A ti Señor Jesús Y yo acepto Tu llamado Acepto lo que tú tienes Para mí Espíritu Santo De Dios Gracias Espíritu Santo Que harta en nuestro corazón Un fuego que consuma todo por ti Gracias Señor Jesús Y con los cielos cantaré Tú eres el rey Tú eres el rey de mi vida Gracias Señor Jesús Que harta en nuestro corazón Un fuego que consuma todo por ti Y con los cielos cantaré Tú eres el rey de mi vida Te amo Dios Yo te adoro a Dios Te adoro a Dios Te adoro a Dios Eres Señor Solo tú eres fiel Solo tú eres fiel Gracias Dice a Jesús Gracias Te adoraré Tú eres Señor Solo tú eres fiel Solamente tú eres fiel Felicitan hoy Para borrar Como Señor Y salvador Dile Señor gracias por este tiempo Gracias por haber hablado a mi corazón Gracias por haberme ministrado Gracias por haberme llenado de tu presencia Y mostrarme lo que tú realmente tienes para mí En el nombre de Jesús Amén Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para ti Y que podamos disfrutar en otra transmisión en vivo Así que quédate conectado con nuestras redes sociales Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Y activa la campanita para que puedas recibir Todas las notificaciones de nuestras transmisiones Y de todo el contenido que tenemos para ti Semana a semana Que Dios te bendiga Ayúdanos para seguir ayudando Puedes ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org Y seleccionar en la página principal La opción de realizar donación Opción 1 Puedes realizar tus donaciones en línea Seleccionando una de las opciones disponibles Usando tus tarjetas débito o crédito Usando PSE Escaneando el código QR O seleccionando la opción de Paypal o PayU Opción 2 Donaciones en efectivo En esta encontrarás los datos relevantes Para que puedas realizarla en puntos de recaudo baloto O Efecti O en un corresponsal bancario de Bancolombia Opción 3 Donaciones por transferencia bancaria En la sucursal virtual de tu banco Inscribiendo alguna de las cuentas ITAU Banco de Occidente O Bancolombia Opción 4 Donaciones internacionales Aquí encontrarás toda la información que necesitas Para inscribir nuestra cuenta Y realizar tu donación desde cualquier parte del mundo Nuestra misión no se detiene